Bueno, estamos en este momento con Arato María Laura y Zahid Fábrega. Bueno, nos van a comentar que se va a realizar un evento dentro de unos días acá en el Instituto Divino Salvador, ¿no? Sí, es el tercer proyecto institucional del Divino Salvador. Este año se hace el simulacro del G20. Años anteriores, en el 2018, se hizo la cumbre y en el 2019 se hizo el Congreso de la Nación. Bueno, ¿cuáles son los horarios de este evento? Los horarios son el miércoles de 7 de la tarde a 10 de la noche y el jueves de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 6 de la tarde a 9 serían los horarios aproximados. ¿Está el público en general invitado para ver esto? Sí, están todos invitados el miércoles y el jueves. ¿Para qué les sirve a ustedes esto? Es una manera nueva de aprender. Aprendimos mucho sobre los países que forman parte del G20, que son las 20 economías más importantes del mundo. ¿Cuál es tu participación en esta educación? Yo soy la presidenta de Italia, presido la mesa. ¿Hace cuánto que vienen organizando ya este evento que se está por realizar? Este evento lo estamos realizando hace cuatro meses aproximadamente y, como dice María, se aprendieron una cantidad de cosas sobre los países. Se compartió información entre los otros países en los debates y demás. Los cuatro temas que se van a tratar son muy importantes y es algo que afecta al mundo actual, digamos. ¿Son muchos los chicos que participan? Y participan todos los alumnos, en parte, pero los presidentes y ministros son 120, 130. Y después hay catering, ayudantes, secretarios de ministros. Participa toda la escuela. Aparte, participan escuelas como normal, técnica, la escuela secundaria de esquina y el colegio Dalma de Alemos de Mancina. ¿Esto se hizo en conjunto con estas instituciones? El proyecto inicialmente se hizo con el instituto y después se lo invitó a que formen parte de esto. ¿Cómo te sentís vos para presidir este momento? Es muy emocionante. Es gratificante, por un lado. ¿Tus padres qué dicen? Mi papá está muy contento. ¿Estabas con el Centro de Estudiantes también, no? Sí, estoy en Acción Social con SAID también, como vicepresidente. ¿Vos cómo te sentís? La verdad que, como dice María, que es algo muy lindo, porque yo también soy parte de la troika. Somos tres, pero ahora Tommy no puede estar en la reunión. Y nosotros le colaboramos a María en todo para que se pueda llevar adelante esto. ¿Cuáles son las expectativas? Y la verdad que esperamos que todo salga muy lindo como lo tenemos pensado. Está todo muy bien organizado, así que no tiene por qué salir mal, digamos. ¿Nuevamente la invitación? El día miércoles de 7 a 10. Ahí va a ser la inauguración. Claro, ahí los invitamos a que vengan a ver. Se van a hacer los discursos en diferentes idiomas. Y el día jueves de 9 a 12 por la mañana y a la tarde de 6 a 9. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.